Chichia y Pardo y como único punta Djurjevic, atención porque están apercibidos Roma. Dos volantes de contención, Blaise Matuidi con Sami Khedira, por izquierda el brasileño Douglas Costa, por derecha Juan Cuadro. Estamos listos, dice David, que hay que ponernos a trabajar a través de Fox Sports 2, ahí está. Viendo ahora por parte de los viejos. Tecilio, qué buena pelota, Dybala, 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 viene Dybala, engancha Dybala, ¡el arquero Proto! No, lo estábamos mencionando, se acordó de nosotros, dijo, pues ahí les va la primera, Dybala, engancha, no parecía llevar mucho, pero más bien le golpean. Lo incomodan. Sí, y golpean equipos, de lado a lado, cae un hombre, piden de falta, rebota Chesney, en dos tiempos se va a quedar con ella, caía un hombre Rafa me parece. Aquí está el francés, ahora con el trazo largo, es bueno, aparece Alexandro, aquí viene Sandro, ¡oh! ¡Gol! 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 De Matiudí a Sandro, de Sandro a Cuadrado la firma el colombiano. 1 a 0, gana la Vecchia Señora, y así lo fasteja el colombiano. bien decía Mario en momentos anteriores es muy importante tanto la subida de Alexandro como de Matías de Siglo aprovecha que Douglas Costa Costa, Costa, ya se tardó mucho Douglas, Douglas, que hace Douglas sigue Douglas, que hace Douglas metía a diagonal, los que empieza a estar un poco más tijereteado el partido estaba bien Dybala, no lleva altura su servicio, le va a Canel con que dirá se hace, le pasa el balón a Pipita Higuaín que quería Barzagli los galoneos, se va que buen centro, el portero Chesney era el gol y Chesney con los pies y viene el disparo chorreado chorreado de Odilla pero que jugada nos regala, el servicio es muy bueno vean el cabezazo alcanza a meter la pelota un poco en diagonal, cuidado porque viene el empate, Marín, Marín Marín, Marín, el arquero Chesney, Marín, Marín que hace, toca, Chela Barrera ahí está el 31, ahí está el fardo y también está Panejo, es el fardo no, cae un jugador directo complicaciones pero eso no puede pasar Pipa cuadrado le pega, un desvío, bien toca que dirá Matthew D bien, Costa Costa le pegó espantoso van a ser más ambiciosos para alargar la ventaja a ver si en esta engancha gol 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 Rakatzki había avisado por pronto el arquero lo había sacado bien el anterior y ahora Bernardesky engancha hacia adentro y la manda a guardar justo cuando decíamos se van a conformar o no